Mi vida, mi primer amor, mi primera ilusión, el deseo de amar, mi necesidad. ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo, te alejaste sin siquiera darme una razón. Solo un triste adiós, vuestro término, y ahora que no estás, dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad. Sé que no volverás, pues tu vanidad vale más que la palabra amar. Nunca olvidaré las noches cuando me decías, siempre te amaré, que te vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. Y nunca olvidaré las noches cuando me decías, siempre te amaré. El trono de México. ¡Fora! Te alejaste sin siquiera darme una razón, solo un triste adiós, lo nuestro terminó, y ahora que no estás. Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad. Sé que no volverás, pues tu vanidad vale más que la palabra amar. Nunca olvidaré las noches cuando me decías, siempre te amaré, que te vaya bien, que por el resto de mi vida te recordaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!